Hola, soy Javier Vázquez Albarrán, profesor de desarrollo web cloud en Tajamar y me gustaría hablaros de las ventajas que trae consigo el formarse en tecnologías cloud. A nadie se le escapa que en un mundo cada vez más globalizado existe una necesidad de tecnología que posibilite a todos los negocios que se están gestionando en este mundo tan globalizado algún tipo de tecnología o muchos tipos de tecnología van a posibilitar o posibilitan ya esa transformación digital. De tal manera que las empresas van a tener una necesidad apabullante de profesionales que estén capacitados y que tengan las competencias tecnológicas suficientes como para poder trabajar en este ámbito global, en este ámbito de cloud, en este ámbito generalizado o interconectado. De tal manera que existe una necesidad apabullante de conocimientos para este control, para el control de esta tecnología. De tal manera que este modelo de transformación, este modelo de digitalización va a, digamos, modificar la forma en la que los negocios tienen la relación o la forma de entenderse entre cada una de las personas y las herramientas que van a posibilitar esa transformación van a permitir que los modelos de negocio se transformen de tal manera que se puedan adaptar a la nube. Esa transformación implica, pues, las ventajas para vosotros como programadores o como profesionales capacitados en todo este tipo de tecnologías van a ser muchas porque como desarrolladores de tecnologías cloud, pues, obviamente, vais a influir en el crecimiento del negocio de la empresa para la que trabajéis. De tal manera que la empresa, digamos, que va a estar, digamos, contenta con vuestro rendimiento, con vuestro recurso. De tal manera que os va a posibilitar gestionar bastantes ventajas a nivel operativo como programadores. Por ejemplo, posibilidad de trabajar a distancia. Así mismo, obviamente, vamos a tener un buen salario. Y de tal manera que con esas dos condiciones vamos a tener un trabajo completamente independiente. Y además, desde el punto de vista de la creatividad, pues, vamos a poder resolver grande cantidad de problemas. De tal manera que el trabajo en este tipo de tecnologías, pues, implica como persona, pues, muchas ventajas. El Microsoft ha desarrollado una herramienta que es Power Platform que nos va a permitir hacer una gestión de millones de datos en todo el mundo. Es decir, voy a poder mediante gestión de flujo de trabajo y tomas de decisiones, voy a poder controlar o gestionar cuadros de mando. De tal manera que el acceso a lo que hoy en día se llama como Big Data, pues, se facilita consecuentemente. Obviamente, eso significa, pues, un aprendizaje profundo por nuestra parte de esta herramienta de esta herramienta de Microsoft. El Microsoft ha desarrollado una herramienta que es Power Platform que nos va a permitir hacer una gestión de millones de datos en todo el mundo. Es decir, voy a poder, mediante gestión de flujo de trabajo y tomas de decisiones, voy a poder controlar o gestionar cuadros de mando. De tal manera que el acceso a lo que hoy en día se llama como Big Data, pues, se facilita consecuentemente. Obviamente, eso significa, pues, un aprendizaje profundo por nuestra parte de esta herramienta de Microsoft. El modelo de servicio de Cloud abarca diferentes estructuras, diferentes fases. En la parte de diseño tendremos arquitectos de red y administradores de la red, del servicio Cloud. En la parte del medio va a estar el PAS, que es donde vamos a intervenir nosotros como desarrolladores de software. Es decir, una vez que los arquitectos de red o los administradores de la red han organizado la infraestructura técnica para poder desarrollar aplicaciones, intervendremos nosotros como desarrolladores para gestionar el producto final que el usuario va a utilizar, en la parte del SAS, en el que vamos a acceder o en el que ellos van a acceder a las aplicaciones gestionadas mediante nuestro desarrollo Cloud. Para poder implementar esta tecnología, disponemos de los principales o vamos a trabajar con los principales proveedores de servicio Cloud, que son Microsoft Azure y Amazon Web Service. En cada uno de ellos vamos a poder disponer de herramientas para el desarrollo de actividades de negocio de millones de clientes de forma inteligente y productiva. De tal manera que van a poder las empresas acceder a la gestión de negocios utilizando esta tecnología. Evidentemente, las ventajas son grandes y el objetivo al final, pues es un objetivo muy ambicioso que requiere un esfuerzo importante de aprendizaje por nuestra parte y por la parte de las empresas invirtiendo en el estudio, la tecnología o el desarrollo que nosotros hayamos llevado a buen puerto. Pero yo os animo a que hagáis o que deis este paso porque este reto obviamente necesita un gran esfuerzo, pero la recompensa pues es muy grande. Si eres un apasionado de la tecnología y te gustan o aceptas los retos tecnológicos, pues te aconsejo que des el paso definitivo y que te sumes o consigas este esfuerzo aunándote en una empresa pues muy ambiciosa. Al final, las empresas están buscando profesionales súper capacitados como tú para que puedan desarrollar sus tecnologías y puedan desarrollar sus negocios de una manera coherente. Por lo tanto, te animo a que des el paso ya que muchas empresas, como os decía, están buscando profesionales formados, existe una gran demanda de este tipo de profesionales y evidentemente el reto merece la pena. Os animo a que veis este paso. Por tanto, no lo dudes. Yo te animo a que te formes en este tipo de tecnologías ya que la demanda es grande, las ventajas son muchas y el reto tecnológico pues es importante. Te animo a que te formes en tecnologías de tipo cloud.